Muy bien, buenas noches. Buenas noches, señores. Aquí estamos, como todos los martes, en nuestros acostumbrados conversatorios virtuales en tiempos de COVID. Un espacio que se ha convertido en un toque de queda, es la verdad. Gracias a José Manuel Guzmán Ibarra, me honra que se haya conectado esta noche. Gracias de verdad, un fuerte abrazo. Gracias de verdad. En esta ocasión vamos a conversar con Edwin Aristi. Edwin Aristi, guía turístico de la República Dominicana, guía nacional, certificado, dos veces presidente de la Asociación de Guías Turísticos de la República Dominicana, catedrático universitario, gracias, gracias, catedrático universitario, un gran conocedor del turismo y del ecoturismo en la República Dominicana, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos temas aquí en la provincia de San José de Ocoa. Y bueno, esta noche lo tenemos acá en este conversatorio, de verdad que va a ser un conversatorio bien interesante con Edwin Aristi. De manera que ya lo tenemos conectado acá y vamos a iniciar de inmediato con Edwin Aristi. En tiempos de COVID, hablando del turismo nacional, pero también hablando del turismo mundial. Edwin, buenas noches. Buenas noches, hermano querido. Todo un placer, para mí un gran honor de verdad poder estar en tu programa y poder contactar con toda esa legión de seguidores que tiene. Un saludo a ese grandioso pueblo de San José de Ocoa y a toda la República Dominicana, porque a través de las redes sociales podemos llegar a cualquier rincón del planeta. De verdad, muchas gracias. Bueno, realmente el placer y el honor es mío, porque yo sé que vamos a aprender mucho contigo esta noche y vamos a pasar una revista a lo que ha pasado en el turismo en la República Dominicana desde que inició la pandemia en el mes de marzo. Vamos a caer obviamente en San José de Ocoa, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo en Ocoa, en un proyecto muy importante aquí en la provincia. Pero que además, después de ese proyecto, siempre hemos mantenido un canal de comunicación contigo. Esa es la consulta obligada en nuestro trabajo que realizamos. Y evidentemente te damos mucho seguimiento. Y de verdad, que para nuestra institución, el Fondo de Desarrollo Econturístico de la provincia, para el Clúster Econturístico de la provincia de San José de Ocoa, y en mi caso personal, pues de verdad, es un gran honor tenerte en este conversatorio. Vamos a iniciar entonces, Edwin. Vamos a iniciar entonces, hablando un poco, aunque tenemos algunas noticias, unas buenas, otras no muy buenas, en el tema turístico, no solamente acá en Ocoa y a nivel nacional. Pero si quisiéramos escuchar un poco de un análisis rápido, si se pudiera, de lo que ha ocurrido en la República Dominicana del mes de marzo para acá, en lo que tiene que ver con la baja ocupación hotelera, en lo que tiene que ver con el golpe que se ha dado al turismo, no solamente en los polos importantes de la República Dominicana, sino también al turismo interno, y cómo ha impactado también este tema del COVID en los destinos emergentes, como es el caso de la provincia de San José de Ocoa. Adelante, Edwin. Gracias una vez más, Rafael. Bueno, mira, como recordaremos, el turismo dominicano en la temporada alta 2019-2020 no se había recuperado del todo de aquella campaña que malintencionada se desarrolló fuera de República Dominicana, aprovechada por otros destinos turísticos del área, que aprovechan ese tipo de circunstancias para poder ellos ganar terreno, quitarnos visitantes para que vayan a sus destinos. Pero además, lamentablemente una campaña que la misma comunidad dominicana haya sido de manera malintencionada o no, hicieron sus efectos. Digo la comunidad dominicana, sobre todo que vive en Estados Unidos, porque hubo mucha gente que se hizo eco de noticias, incluso hasta noticias falsas, y llegaron a hacer sus comentarios con respecto a la República Dominicana, porque estábamos dentro de una campaña política, y entendieron que haciendo ese tipo de, lamentablemente, de mala promoción, le estaban haciendo daño al gobierno y no a la República Dominicana per se. Entonces nosotros no nos habíamos recuperado todavía de esa situación. Recuerdo que uno de los principales protagonistas del turismo dominicano, el señor Frank Rainieri, había dicho que República Dominicana no se iba a recuperar hasta marzo o abril del 2020, y estamos hablando que ya era diciembre o quizás enero del 2020, diciembre del 2019 o quizás enero del 2020. Todavía no nos habíamos recuperado. Recordamos que la temporada alta en República Dominicana inicia exactamente entre finales de noviembre, principios de diciembre, hasta mayo, porque es la temporada de invierno en los países europeos, en zonas de Norteamérica, etcétera. Y nosotros ya para enero, febrero, normalmente tenemos una ocupación de entre un 89 o un 95% y muchas veces un 100% de ocupación dependiendo la zona. No nos habíamos recuperado. Entonces llega la pandemia. Recuerdo que para finales de diciembre habíamos hecho la alerta al turismo dominicano que había que prestarle atención a esto que estaba ocurriendo en la zona de Asia. Pero no se esperaba realmente que esto se iba a convertir en una pandemia tan terrible, sobre todo para la economía. Y lamentablemente pues tuvimos que cerrar el turismo. Ya para marzo, abril, mayo, ya no teníamos prácticamente casi nada en el país. Se hizo un intento de apertura recientemente, hace más o menos un par de meses, pero nosotros no tenemos controlado del COVID. Hasta que República Dominicana no tenga un control de la enfermedad, que demuestre realmente que nosotros sí estamos teniendo bajos números y que los hospitales de República Dominicana no están siendo ocupados tantas camas y tantas áreas de cuidados intensivos. Cuando realmente eso suceda, entonces eso enviará una señal al turista internacional para venir a República Dominicana. Pero ojo, los países emisores están teniendo problemas. Luego de haber controlado, abrieron y ahora están teniendo un rebrote. Así es. Y entonces, si esos son los países emisores que están teniendo esas circunstancias y que están ahora tomando medidas de nuevo, difícilmente un país como República Dominicana, que aunque es el principal destino turístico del Caribe, no necesariamente a nivel de países desarrollados nosotros estamos ubicados ahí. Seguimos siendo un país tercermundista que recibe turistas en su territorio. Y si nosotros no tenemos control aquí en nuestro territorio de la enfermedad y si la enfermedad allá está rehaciendo un rebrote, difícilmente la gente quiera viajar. Y hay miedo y hay temor. Es por esta razón que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano son medidas muy valientes, pero entendemos que no son, digamos, oportunas, no es el momento para tomar esa decisión de hacer esa inversión que se está haciendo ahora. Sobre todo porque sabemos que estamos ya en plena temporada baja. Exactamente. Por historia del turismo dominicano, tú sabes muy bien, Rafael, que septiembre, octubre y parte de noviembre son los meses más bajos del turismo en el área del Caribe. Una de las principales razones es la temporada de huracanes que finaliza a finales de noviembre. Exactamente. Y si los mismos cruceros no suelen viajar en el área del Caribe durante estos meses por el tema de los huracanes y las tormentas tropicales. Entonces, si ya tenemos el historial de que es temporada baja por diferentes razones, entre ellas tiene que ver con inicio de clases en muchos países del mundo, que ya no hay el tiempo de vacaciones de verano porque ya se están terminando. Entonces, si tenemos todas esas circunstancias, pero además estamos bajo una alerta de pandemia hoy en día, temor de los pasajeros en viajar. Toda esa inversión que se está haciendo es un riesgo. Estamos haciendo un experimento como mismo comenzamos a experimentar cuando aperturamos los primeros hoteles. Tanto es que no se abrieron muchas habitaciones. Fíjense que estamos hablando de nueve mil habitaciones aproximadamente. Aproximadamente. Esas nueve mil habitaciones no han pasado del 20% de ocupación. Para que tengamos una idea, o sea, eso ni siquiera, ni siquiera es, digamos, produce los recursos para que esos hoteles puedan mantener una gran empleomanía funcionando. Porque apenas quizás están invirtiendo, recuperando un dinero para cubrir ciertos costos. Perdón, Edwin. Perdón, Edwin. Creo que al cierre de agosto, si mi memoria no me falla, los números que arrojó el Banco Central decían que la ocupación rondaba el 10%, el 10%. No, llegamos a tener un 5% y ellos mismos lo dijeron, un 5%. Pero ya siendo un poquito más, qué sé yo, como dando un poquito más de ánimo. Exacto. En las últimas semanas se ha reanimado un poco, pero eso es por el turismo interno. Entonces, ahí es que viene ahora la parte importante de los, de los llamados destinos emergentes. Ocoa, Parabacoa, Constanza. El turismo interno es el que está supliendo esos hoteles en este momento. Lamentablemente, todavía, a pesar de lo que se está viviendo, no hay tarifas tan especiales para el turismo dominicano. Si bien es cierto de que, bueno, hay algunas tarifas, no las que deberían tenerse por la situación en la que estamos viviendo, pero sobre todo porque es el turismo local. Entonces, los lugares que son los llamados destinos emergentes, tienen el potencial, tienen las habitaciones disponibles, ¿verdad? Y todo es atractivo. Y es por esta razón de que hoy en día hay mucha gente que se está moviendo dentro de muchas de estas provincias al nivel de los fines de semana. Claro, el dominicano para esta época le gusta mucho irse a la playa, ¿no? Exacto, exacto. A disfrutar de las playas. Pero esto nos quita de que muchos lugares, muchos de nuestros destinos de montaña, pues también están siendo visitados. Y yo creo que es ahí donde ahora está el enfoque, debe estar el enfoque de muchos destinos como COA, de ver cómo atraemos a este turismo dominicano que no tiene problema porque no tiene que coger un avión para visitar. Se le monta en su vehículo y sale a conocer. Darle facilidades, darle las promociones, mostrarle qué tiene como recurso natural, como recurso cultural para poder ser visitado, cuáles son las facilidades de alojamiento que tenemos en todos estos lugares. En el caso de San José de Ocoa, soy un testigo fiel de que hay instalaciones hoteleras de buena calidad, que hay personas muy hospitalarias, y que todo el entorno de la provincia de San José, pues tiene, además de las temperaturas, de un clima bastante agradable, pues tiene unos paisajes encantadores. Hay unos ríos muy bonitos, como el río Nizao, allá arriba en la montaña, en la zona de las avispas. Incluso el que le gusta hacer el kayak puede agarrar pa'itá y disfrutar de ese entorno. Eso es sin hablar de la zona de Rancho Arriba y de todos estos lugares preciosos. La zona de Mahoma, donde estuvimos en Miguel Ángel Corpo, mi compañero y hermano de travesuras y de aventuras, que estuvimos por allá disfrutando de un rico sancocho en la zona de Mahoma. Así mismo es. Y conociendo las instalaciones de cafeteras que tenemos allí, la plantación Samir y todo eso. Café Samir, exactamente. 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 Pues Ocoa, igual que Constanza, que yo sé que están trabajando de la mano los dos clústeres para atraer ese turismo interno, que es el que realmente ahora está supliendo los hoteles de Punta Cana. Así mismo es. Y yo sé que sí, que se puede mover ese turismo interno. Yo creo que es el momento incluso de que los destinos ya constituidos en una red de clúster, como lo están haciendo, se eleven su voz ante el presidente de la República, que lo va a escuchar, y el mismo ministro del turismo que tenemos actualmente, David Collado, para que definitivamente sea creada la ley de incentivo al turismo interno. Y en qué va a consistir esta ley, para que tengamos una idea. Bueno, que ya habrán épocas de vacaciones para la familia dominicana, que no va a ser solamente la Semana Santa. Exactamente. Nosotros en República Dominicana, para vacacionar en familia, tenemos o los fines de semanas largos o la Semana Santa. Pero ¿qué resulta? Los fines de semanas largos, no necesariamente toda la familia está disponible, porque o el papá tiene que trabajar sábado hasta el mediodía, o los hijos tienen clases en la universidad el sábado, quizás el mismo domingo en la mañana, porque sucede. Entonces no se puede reunir toda la familia para irse de vacaciones. Exactamente. Eso solo ocurre realmente Semana Santa por cuatro días. Entonces una ley que permita a que la familia pueda tener en el año una o dos veces el tiempo junto para poder vacacionar y entonces también lograr incentivos a los destinos turísticos de República Dominicana para la familia dominicana, que los bancos permitan financiar vacaciones como se hace en Europa. Exacto. Mucha de la gente que viene a República Dominicana viene financiado por un año y dos años. Lo que pasa es que el turismo es un espejismo, o queda mucho espejismo. Y hay personas que creen que todo el turista que viene a República Dominicana viene con dinero. Y no es así. Es que un gran porcentaje de los europeos vienen financiados y vienen con el dinero hasta limitado. Exactamente. Por esa razón a veces van a un restaurante y dan un dólar de propiedad. Yo le he visto eso. Exacto. El turista es un ser humano común y corriente, como tú y yo. Un ser humano, ¿verdad? Que trabaja y simplemente tiene la oportunidad de que en su país consigue financiamiento para sus vacaciones a una tasa muy preferencial y entonces lo hacen. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en República Dominicana como ley de incentivo al turismo interno. Una ley que le permita a esta familia dominicana poder accesar a préstamos para vacacionar. Porque como sabemos, como nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestro sistema de pensión es un poco débil, uno trabaja pensando en ahorrar por eso mismo, porque no sabe en qué momento va a tener que invertir dinero en comprar un medicamento o pagar una clínica. Así me muero. Pero en esos países desarrollados el sistema de salud, sistema sanitario funciona muy bien y entonces esa gente destina sus recursos para salir de vacaciones. Por eso un alemán te viaja dos veces o tres veces al año muchas veces o te conoce ya medio mundo. Un alemán de 40 a 45 años se han dado mínimo seis o siete países de vacaciones, mínimo. Tienen una experiencia acumulada. Pues es por eso, porque tienen ese tipo de facilidades, que es lo que nosotros necesitamos aquí en el país, tanto para hacer el turismo interno como también para que el dominicano pueda salir de viaje a otros lugares, que no necesariamente tiene que ser clase media. Claro, claro. Son los que sí tienen esa oportunidad. Sí, y se plantea entonces en ese sentido, Erwin, un tema. Hemos visto muchas acciones que se han ido tomando justamente después de esa apertura que fue en julio, cuando la apertura del turismo, ¿verdad? Hasta la fecha, como bien tú dices. Pero hemos visto una serie de acciones que ha estado tomando el gobierno. Muchas de ellas las valoramos bien y sabemos que es un riesgo, como bien tú dices. Pero no vemos que estén centradas en el turismo interno, como tú bien dices. Y eso justamente nos genera a nosotros una preocupación, porque muy a pesar de que a partir de finales de julio, principios del mes de agosto, que se ha mantenido más o menos la tendencia, ha habido una movilidad interna, el mismo dominicano a irse a otros lugares, no tenemos, digamos, como esa política, por así decirlo, de incentivo, como bien tú lo dices, porque hay que decirlo, porque hay que decirlo, hay hoteles que a esta altura del juego, todavía inclusive en algunas provincias, que tú lo sabes, de la República Dominicana no han podido abrir. Y han abierto algunos con muchas dificultades, y no van a poder abrir por ahora. Y han abierto con muchas dificultades. Esto suena un poco difícil decirlo, porque hay provincias que no han tenido ese problema, han tenido mejor suerte que otras. Digo suerte porque realmente esto ha sido un colapso casi total, pero no se ha visto, digamos, ese incentivo de manera directa a que el dominicano viaje, vaya a Jarabacoa, vaya a Contanza, vaya a Barahona, venga a Keocoa, vaya a Baní, vaya a Aso, vaya a Parmal de Ocoa, vaya a Sajoma, etc. O sea, que no haya esa movilidad con cierta garantía, no solamente para el que va a viajar, sino para el que lo va a recibir. En este caso, los hoteles, los artesanos, los emprendedores, los restaurantes y demás. Entonces, yo pienso, Edwin, y es otra pregunta que te quiero hacer, que aparte de esa ley de incentivo, que yo la veo muy bien, de hecho, de hecho también debo decir, como bien dice Raisa, una gran amiga, que hay hoteles en Punta Cana que van a abrir en octubre, o sea, en Punta Cana, en octubre, con ocupación media, o sea, estamos ante una situación difícil. La pregunta es, y ahí te dejo, el Caribe está abriendo, República Dominicana está abriendo el turismo demasiado, muy pronto, se está apresurando, ¿qué está ocurriendo? Así mismo es, mira, aunque el presidente le haya pedido a los hoteleros que abran en octubre, en el ánimo de los hoteleros no está para abrir en octubre. De hecho, quizás sea una indiscreción lo que voy a decir, pero conversando con uno de los dirigentes de azonadores de alto nivel, le pregunté eso mismo, que qué opinaba de esa solicitud que hace el presidente de la República de abrir todos los hoteles en octubre. Tu respuesta fue la siguiente, pero nosotros tenemos 9.000 habitaciones abiertas y no hemos pasado de un 20%. Si abrimos 80.000 habitaciones, ¿de dónde vamos a buscar los turistas para llenarlas? O sea, el hecho de que el presidente lo haya pedido, no necesariamente va a ocurrir así. Hay hoteles que ni siquiera van a abrir en este año, hay hoteles que van a abrir quizás el año próximo, ya para un febrero quizás, porque la situación no se lo va a permitir. Lamentablemente, el salvataje que está haciendo el gobierno dominicano fue preparado para un pequeño grupo de hoteles, no fue preparado para el turismo nacional en general. Fíjense que parte de las medidas que se tomaron es el de reducir a los que firmaron un acuerdo con la Dirección General de Impuestos. Que ahora no recuerdo, se me fue la palabra, las siglas. La DGI. La Dirección General de Impuestos Interno. Un acuerdo que se firmó entre los hoteleros de Punta Cana y la DGI. Sí, ya, ya, ya. Perdón. Guau, se me fue el acuerdo. El hecho es que en ese acuerdo hay solo un grupo de hoteleros del este, no todos los hoteleros del este están dentro de ese grupo, que es a los que se les va a dar ese incentivo. ¿Qué implica esto? Que ni siquiera todos los hoteles de Punta Cana están dentro del salvataje del gobierno. No están los de Puerto Plata, no están los de Samaná, no están los hoteles de montaña. Por eso es que esa preocupación que tú tienes es muy válida. Porque, bueno, porque se está, se ha creado un programa de relanzamiento del turismo dominicano, pero enfocado para un área, para un grupo, no para todo el turismo nacional. Bueno, hay razones, la sabemos, lo hemos dicho hace un ratito. Tú no puedes aperturar todos los hoteles porque no se va a llenar, porque no van a venir los turistas. Se está haciendo un enorme esfuerzo. El solo hecho de que el país se embarque en darle una cobertura de seguro por cada turista que venga a República Dominicana y que tenga, que sea infectado por el COVID aquí. No sabemos si va a ser infectado aquí. Puede ser que lo traiga incubado y que luego lo saque aquí. Correctamente, correctamente. Entonces, nosotros somos los que vamos a cubrir con el gasto de esa persona de dos semanas gratis en un hotel, ¿verdad? Con un cuidado especial de salud. Además, cuando tenga que regresar, cubrimos los costos del vuelo. O sea, lo que está haciendo el gobierno central de verdad que es un acto de valentía. Sí, sin duda, sin duda. Para tratar de atraer al turista a la República Dominicana, lo que no creo que sea lo más recomendable hacerlo en este momento. Lo más recomendable hubiese sido hacerlo quizás en noviembre, cuando ya incluso las vacunas se estarán distribuyendo en muchas partes del mundo. Porque ya la OMS dice que la Sputnik V de Rusia funciona. Rusia le está ofreciendo gratis. México ya está vacunando a su gente. 32 millones de unidades están llegando a México. Que nunca cerró sus puertas. No, nunca lo cerró. Increíble. Tenemos que mirarnos allá. Ellos nunca cerraron y ya están con un 47% de ocupación. Claro, con todo el riesgo del mundo. Nosotros vamos a asumir un riesgo de traer personas a la República Dominicana con este seguro, con unas coberturas, etc. Realmente, vuelvo y repito, es un acto valiente del gobierno para tratar de rescatar el turismo dominicano. Pero quizás no sea el momento para invertir todos esos recursos en ese salvataje. Debimos esperar un poquito más, haber sido un poquito más pacientes, más prudentes. Mantenernos en la apertura de las habitaciones que tenemos por este momento porque estamos experimentando y esto nos sirve incluso para nosotros ir corrigiendo los puertos, preparándonos para cuando ya sí podamos abrir en noviembre o en diciembre sin ningún riesgo. Sin ningún riesgo. Sin ningún riesgo porque realmente ahora mismo, aunque le demos todas estas facilidades, estamos bajo riesgo porque no se van a hacer pruebas a todo el que llegue, sino de manera aleatoria. De manera aleatoria. Los aeropuertos se han puesto unos radares de temperatura, incluso en algunas tiendas de aquí de Santo Domingo, cuando tú llegas, tú pasas por ese radar. Tú vas aquí a Santo Domingo a Bora Mall y en las puertas hay un radar con un chico esperándote que tú no tienes que ponerte ningún termómetro inmediatamente te detecta. Eso mismo lo que tienen los aeropuertos ahora. Y entonces así, pues, de manera aleatoria van sacando a las personas. Pero recordemos de que el COVID tiene una característica que hay muchas personas que son asintomáticas, que ni siquiera fiebre presentan y que pueden venir a República Dominicana y luego entonces, qué sé yo, desarrollar una que otra de la sintomatología y luego entonces nosotros ya tenemos que cuidarlo. Entonces sí es un riesgo. Y bueno, no creo que los hoteles en octubre vayan a abrir. No lo creo. Quizás abra uno que otro. ¿Por qué? Porque ya sienten una especie de, no de deuda, pero sí como que lo que el gobierno está haciendo por el sector hotelero de República Dominicana y voy a hacer énfasis en decir sector hotelero porque ese salvataje fue excluyente de otros sectores de la cadena de valor del turismo. Correctamente. El turoteador fue excluido en su momento. El guía fue excluido en su momento. El transportista fue excluido. Ahora el ministro está tratando de reunirse con todas estas personas para ver cómo buscamos ideas y estrategias porque en cada uno de los sectores del turismo dominicano hay cabezas pensantes que pueden dar ideas para crear una buena estrategia nacional. Entonces sí se está tratando pero al principio no se llamaron y no se sentaron a la mesa para escucharlo. Se preparó y se ideó un programa, un plan de salvataje, de recuperación para un grupo dentro de la hotelería dominicana y ese es el que se inició. Y bueno, vamos a ver porque ya comenzamos el día 15. le podremos dar unas cuantas semanas más para ver qué tal va funcionando. En su momento dijimos que es muy arriesgado. Yo fui lo que y me disculpa que hable en primera persona. No, no, no. Entendí que no que no era prudente y que realmente eso no va a funcionar. Quiero equivocarme. ¿Por qué quiero equivocarme? Porque si me equivoco significa que los hoteles están en un 60, 70 o 80 por ciento y esto implicaría que una gran parte de más de 350 mil empleados de hoteles ya van a estar trabajando y que una gran parte de mis colegas guías van a estar trabajando, que los restaurantes van a estar trabajando, que los transportistas van a estar trabajando y los turoperadores y agencias de viajes van a estar trabajando. ¿Qué es lo que queremos realmente? Muy bien. Y eso, Edwin, no pudiera, pensando ahora, escuchándote hacer esta reflexión interesantísima sobre las medidas que se han estado implementando. Pero antes, debo decir que todavía en la cancha faltan jugadores. No están todos. Pero muchos. Faltan muchos jugadores. Faltan muchos jugadores y tú lo sabes. Y sabes a lo que me refiero. Faltan muchos jugadores ahí que queremos jugar en la playa, que queremos jugar, pero no nos han dado la oportunidad. ¿Pero tenemos clústeres? ¿Eh? Nosotros. Los clústeres, claro, los clústeres turísticos que ya somos una red. Exactamente. Es un clúster para que el que no esté y no está viendo entienda. Un clúster es una organización donde convergen todos los sectores de un área productiva. Por ejemplo, en el sector turismo, el clúster del turismo de Ocoa tiene asentado allí hoteleros, restaurantes, productores, o sea, un sinnúmero de personas que no necesariamente son del mismo sector turístico, sino también de otras áreas que son transversal del turismo. Correctamente. Es una producción agropecuaria, es una producción agrícola. Y entonces, si tenemos los clústeres y en los clústeres ya están asentados todos los grupos, ¿por qué no juntarnos con estos clústeres? El ministro comenzó muy bien cuando se reunió con el clúster turístico de Samaná y luego con el de Puerto Plata. Pensábamos que lo iba a hacer con todo el mundo. Pero después, como que se detuvo, como que puso un par y frenó. Y entonces lanzaron el rescate. Yo no quiero pensar. Óyeme, también que yo, yo lo estaba felicitando, pero qué bien va el ministro. Iba muy rápido. Iba muy rápido. Le sugerimos que crear a la Cabotur y se lo estamos sugiriendo. Cabotur es la Cámara Dominicana de Turismo. En Cabotur vamos a converger todos los sectores para trazar estrategias, hacer planes para poder echar el turismo adelante porque el turismo somos todos. Ya República Dominicana no es un destino, es un país turístico. Correctamente. O sea, nosotros no podemos seguir pensando solo como Punta Cana, como se mercadea. Yo estoy en Punta Cana. Para ser marca país tenemos que pensar como país turístico. Y cuando uno se llama un país turístico, el niño de la escuela va a saber lo que es el turismo. El señor que barra en la esquina va a saber lo que es un turista. El alcalde, el diputado, el regidor y hasta el alcalde pedano de cualquier comunidad sabrá lo que es turismo. Y entonces verá la importancia que le estamos viendo ahora. Exactamente. Exactamente. Yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que esta pandemia ha develado un problema muy serio. Cuando, como tú dices, cuando hablamos de país turístico, bueno, pero, ¿cómo estamos hablando? Cuando hay gente que tú estás fuera del país y te dicen yo voy a Punta Cana, como que Punta Cana es otro país. Punta Cana es República Dominicana. Es República Dominicana. Hay gente que dice yo voy a Casa de Campo. No, no, no. Casa de Campo es República Dominicana. Ok, está en uno de los polos turísticos más importantes del país, pero es República Dominicana. Entonces, eso es un tema que hay que replantearse. Estaba lloviendo hace días ahora que están tratando de hacer una serie de conferencias hablando de República Dominicana país turístico. Bueno, creo que el momento es este si se asume con la responsabilidad que hay que asumir ese tema de hacerle ver desde el limpiabota, desde el que bota la basura, del que la recoge, de como tú dices, del alcalde, del senador, del diputado, del alcalde pedáneo, de los profesores, de los estudiantes, de la parte religiosa de una provincia, entender que este es un país que vive del turismo, que este es un país de servicio, que sin el turismo la República Dominicana no va a arrancar, no va a arrancar. Entonces, viendo este tema... Hay que tener un potencial enorme. Claro, claro. El detalle, Rafa, es que todavía no mantenemos con la visión del turismo de sol y playa. Pero aquí hay lugares con unos potenciales que no tienen nada que ver con una playa, pero que en otros países del mundo envidian, quisieran tener ese potencial dentro de su territorio para ellos sacarle un provecho económico enorme a través del turismo. Entonces nosotros tenemos un sin número, una cantera de cosas de recursos naturales y culturales para poder explotar turísticamente, además del turismo, y llevar el turista y el dólar turístico a lugares tan lejanos como la provincia de San Juan, allá en el sur. Por ejemplo, te digo, mira, por ejemplo, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Nosotros tenemos una red de clústeres que tú lo sabes, donde estamos ahí en más de 14 destinos actualmente y queremos que se sigan sumando más. Pero ¿qué le decimos a la gente? Nosotros no estamos peleando, por ejemplo, con Baní, ni Baní está peleando con nosotros, para poner un ejemplo. Lo que hemos hecho es unirnos porque tenemos la ventaja de que en tan solo 40, 43 minutos estás en una montaña, estás en un río y en 43 minutos estás en playas salinas, en playas salinas. Es decir, toda esa ventaja competitiva la tenemos, por ejemplo, en toda esta región sur. O sea, tienes de todo, tienes montaña, tienes el río aquí en Ocoa, tienes el salto y de repente se te puede decir, bueno, pero ahora voy a la playa y en menos de 40 minutos ya estás en Salinas, estás en Palma Leocoa, estás en playa de Azo, playa Caobita que está a 45 minutos. O sea, la playa hermosa, la playa Caobita. Por ejemplo, vaya la promoción para Azo, nuestros hermanos. O sea, hay de todo, hay de todo, pero si el gobierno quiere llegar al nivel que teníamos en el año 2019 o 2018 antes de la, esa crisis que, si queremos llegar a eso, tenemos que incluir el turismo interno de la República Dominicana porque de lo contrario no se va a llegar a la cantidad que queremos llegar. Yo creo que es hora de nosotros también comenzar a segmentar, segmentar el tipo de turismo que tenemos, que podemos desarrollar segmentar los clientes que vamos a tener, ese nicho de mercado. Por ejemplo, tenemos ya el sol y playa como una de las modalidades. Podemos desarrollar otras modalidades del turismo como el turismo de aventura. Dentro del turismo de aventura hay un sinnúmero de áreas que se pueden desarrollar, de ofertas. Tenemos el turismo de naturaleza. ¿Verdad? Y dentro del turismo de naturaleza incluso esas modalidades que tenemos como el ecoturismo que forman parte del turismo de naturaleza pero que ya es un poquito más delicado porque cumple unos criterios, los llamados criterios de sostenibilidad. De sostenibilidad. Es algo que debe ser llevado ahí al pie de la letra para evitar daños al ecosistema. Y entonces segmentar en la modalidad del turismo cultural para las personas que andan buscando la cultura dominicana que es diversa que es diversa desde las creencias religiosas, la artesanía, la gastronomía, bueno, un sinnúmero de áreas que tiene el turismo cultural. Y cada uno de esos segmentos te va a traer un tipo de turista diferente porque, por ejemplo, un ornitólogo, un ornitólogo, una persona que le gusta ir al monte, a los bosques, a observar aves. Aquí hay muchas aves, 306 especies de aves distribuidas en el territorio dominicano. Tenemos unos lugares donde se observan esas aves que son los llamados las IVAs, que son puntos de observación de aves que tenemos en el país. Entonces, el turista observador de aves o el ornitólogo paga 400 dólares, 500 dólares diarios para dormir en una casa de campaña en el bosque para poder tener el contacto directo con las aves. Ese turista, tú no lo puedes meter como el sol y playa porque el sol y playa es un turista que viene a desahogarse, a botar el estrés de una vida completamente ajetreada que tiene en su país, como el caso del turista europeo o el mismo turista norteamericano, ¿verdad? Que cumplen unos horarios muy fuertes, que tienen un nivel de vida estresante. Entonces, se van a un resort donde no tienen nada más que salir de la habitación y está el desayuno ahí listo para jartarse, como decían los dominicanos. Hasta más no poder. Tenemos los bares, ¿no? Dentro del hotel para beber todo lo que haya que beber porque está incluido. Entonces, ese turista de sol y playa que incluso viene financiado, como lo dije anteriormente, no necesariamente lo paga cash, no es el que tiene el mismo nivel de conciencia que el ornitólogo o que el que va a un área protegida a disfrutar de la flora y la fauna. Son personas que tienen niveles de poder adquisitivo diferentes, gustos diferentes y enfoques diferentes. Entonces, no lo puedes englobar en una misma campaña para tratar de atraerlo. Por eso, para mí, hay dos eslogans del turismo dominicano en el marketing internacional que los odio. Uno es, República Dominicana lo tiene todo. No lo tenemos todo. Es lo primero. Y le voy a dar un ejemplo. República Dominicana no tiene nieve. República Dominicana no tiene volcanes activos. República Dominicana no tiene grupos originarios. Y tú me dirás, ¿dónde hay grupos originarios? En toda Centroamérica y Suramérica hay grupos originarios. Todavía. En Brasil, en la zona amazónica, en Venezuela, en el Orinoco. Y si nos vamos para Ecuador hay 55 hernias diferentes. Entonces, aquí no tenemos nada de eso. Entonces, la verdad que lo tenemos todos y tenemos competencias que si lo ofrecen, nosotros no tenemos nieve donde podemos hacer el esquí de nieve. No se puede en República Dominicana. Ah, que tenemos temperaturas gélidas en las montañas durante el invierno. Bueno, el invierno en esos países porque tampoco tenemos invierno. Tenemos o un periodo largo de lluvia o un periodo corto de lluvia y un periodo largo de seca. Es así que nosotros tenemos porque somos, vivimos en el trópico de cáncer. Aquí no hay que estaciones del año como se ve en otros países. Lo que pasa es que el modelo que nos enseñan de geografía es el que nos trajeron de España y todavía lo seguimos. Entonces, realmente no lo tenemos todos. Tenemos que aprender que tenemos muchos recursos muy valiosos, muy buenos y que esos son los que debemos aprovechar y segmentarlo para mercadearlo. Por lo que estamos diciendo, no es verdad que un ornitólogo es el turista que quiere venir a jactarse de ron y de comida en un hotel. Pero también ese que viene a botar el estrés en un hotel todo incluido es el que tú lo vas a meter dos o tres días en un bosque a la restauración del canto de las aves. Nunca en la vida. ¿Verdad que no? Nunca en la vida. No, pero lo que... Son dos blancos de público diferente. Oh, pero claro. Entonces segmentarlo. La política de promoción del turismo internacional no puede ser la misma que la del turismo local. Al turista dominicano, que como vive aquí, tú no le puedes mostrar las bellezas que tenemos porque la está viendo. Eso es lo que tiene que decirle cómo es que se puede ir para allá y cuáles son las facilidades que tenemos para el que se va para Ocoa y el que se va para Constanza. ¿Qué va a Ocoa? ¿Cuáles son las facilidades? Eso es lo que hay que decir al turista dominicano. ¿Cuáles son las seguridades que tiene? ¿Cuáles son los hoteles que puede visitar? Entonces, la promoción del turismo interno no puede ser igual que la promoción del turismo internacional, el turismo receptivo. Entonces, por esa razón es que tenemos que segmentar las cosas. No meterlo todo en un solo grupo, en una sola promoción para ahorrarnos quizás un dinero de promoción porque al final no le vamos a sacar el beneficio que sí pudiéramos porque cuando segmentamos vamos a traer turistas de diferentes gustos y cuando nos venimos a dar cuenta en vez de tener cuatro millones de turistas de sol y playa o turistas en general porque le estamos vendiendo todo junto, estamos teniendo tres o cuatro millones solo de sol y playa, medio millón de ornitólogos, trescientos mil que vienen por la cultura y así como nos damos cuenta en el año llegaron diez millones de turistas que es lo que quería el pasado presidente de la República. Correctamente, correctamente. Pero esos diez millones lo estaban haciendo ellos en estadística. Realmente, fue así como lo hicieron, subieron unos cuantos numeritos, manejaron los números y hoy nos estamos dando cuenta de que no fue así durante mucho tiempo. por eso es que hay que tener a veces cierto cuidado con eso. O sea que realmente el promedio un poco interpretando lo que dices estaríamos hablando de cinco millones, seis millones de turistas aproximadamente en el periodo. No, no, no creo que llegáramos a seis millones. Bueno, hay que segmentar, por eso tenemos que separar las cosas. Claro, por eso te pregunto. O sea, para un dominicano común y corriente que le dices seis millones de turistas, no sabe que son seis millones de turistas que vinieron entre los que llegaron a pernotar en los hoteles por diez a quince días y los visitantes cruceristas que nos llegaron por Puerto Plata, por Puerto Plata y por la Romana. Ok, que no es un turista, es un visitante, es un crucerista. Los cruceristas no se tienen realmente como turismo porque en la explicación del turismo te dice que tú tienes que pasar más de 24 horas en el destino, ¿no? Y la mayoría de los cruceros vienen por mediodía, pero entonces las estadísticas se suman todos. Realmente yo entiendo que si no teníamos entre cinco, cinco punto cinco millones de turistas más o menos por año, en los principios no nos pasábamos de cuatro, cuatro punto dos y empezamos a crecer. Pero ¿por qué empezamos a crecer? No es República Dominicana la que crece, que eso es otra cosa. Busca las estadísticas globales del Caribe y te darás cuenta que el destino Caribe creció, o sea, no solamente fue República Dominicana, creció Cuba, Puerto Rico, Jamaica, el Caribe Mexicano, el Caribe Venezolano, el Caribe Colombiano, o sea, hubo un incremento de visitas para la zona y a nosotros nos tocó nuestro pedazo del pastel. Si nosotros hubiésemos sido los únicos que hubiésemos crecido dentro del área del Caribe, entonces sí yo digo el turismo dominicano creció por encima de todo y nosotros estamos trayendo esa cantidad de turistas. Ahí sí, pero crecimos igual que los demás, nos llegó una parte del pastel como los demás, o sea, que fue un incremento de llegada a nivel del turismo internacional para toda la zona y que hubo mucho movimiento en los últimos tres o cuatro años a nivel mundial. Cuando vemos las estadísticas a nivel mundial vemos que creció la zona de Europa, España, creció Francia, etcétera, que son los destinos mundiales más importantes, ¿verdad? Y también el Caribe y Latinoamérica creció. Entonces sí yo creo que nosotros tuvimos entre los cuatro y cinco punto cinco millones de turistas, pero yo no creo que nosotros llegáramos a los casi siete millones que nos estuvieron vendiendo. No lo creo y me lo tienen que demostrar porque además las estadísticas monetarias que nos dieron nos dicen lo contrario. Correctamente. Te voy a dar un ejemplo. El ministro Francisco Javier dijo hace dos años que en cinco años habían entrado treinta millones de turistas. Cinco en treinta entre cinco son seis. ¿Cierto? Estamos hablando de seis millones de seis millones por año. Por año. Resulta de que los turistas que vienen a República Dominicana, cada millón de turistas genera mil millones de dólares. Así lo vemos en la misma estadística que del Banco Central. Correctamente. Si tienen treinta millones de turistas, se supone que debieron generar entre treinta mil y treinta y dos mil millones de dólares. Sin embargo, el mismo ministro después que dijo que llegaron treinta millones de turistas, se generaron veintiocho mil millones de dólares. ¿Qué te indica eso? Hay dos mil millones de dólares de diferencia entre lo que genera un millón de turistas y la cantidad de turistas que llegaron. Entonces, ¿qué implica eso? Que realmente no entraron los treinta millones, los seis millones por año, sino que entró mucho menos de lo que se había dicho. A no ser que hayan escondido dos mil millones de dólares por ahí, yo no sé. Ya eso es pendiente. Las estadísticas no mienten y realmente el Banco Central las dio y uno las puede analizar y justamente te da ese sesgo que tienen los números, sin duda alguna. Yo he visto, hemos visto toda esta serie de medidas, hemos visto este empuje que se le ha querido dar al turismo. Edwin, el seguro, el cubrir los costos del viaje cuando ese turista que eventualmente pudiera enfermarse lo va a cubrir el gobierno. Eso no pudiera, todas estas medidas, todo este dinero, todo este salvataje que se está haciendo, no pudiera en el futuro crear una burbuja o un problema de que después haya que mantenerlo por un tiempo más largo de diciembre cuando los expertos dicen que producto de la pandemia estaríamos hablando de una recuperación de 26 y otros dicen hasta 34 meses. Ese es el miedo Rafael, ese es el miedo de que se invierta la cantidad de dinero que va a ser destinado. Estamos hablando de 28 millones de dólares más 415 millones de pesos para el salvataje. Entonces, hacer la inversión en un momento tan difícil como este donde todavía la pandemia no ha podido ser controlada, donde hay mucho temor de viajar, donde todavía nosotros no hemos podido controlar a nivel interno la misma enfermedad, en un momento de temporada baja por tradición, es bastante arriesgado. Por eso se le había sugerido, algunos habíamos sugerido, que si se va a hacer todo este salvataje que se comienza a hacer a partir de noviembre o diciembre, cuando ya haya un, qué sé yo, un mayor control de la situación y que muchas empresas van a comenzar a mercadear porque los cruceros ya salen en noviembre, era en octubre, pero ya una parte de ellos decidió moverse para noviembre. Entonces, se supone que el salvataje del seguro es hasta diciembre, pero óyeme, desde septiembre hasta diciembre, temporada baja, gastar esa cantidad de dinero, ¿por qué no hacerlo? en diciembre, que es cuando ya comienza la temporada alta realmente, ya nosotros vamos a estar totalmente preparados, habrá menos miedo, las vacunas estarán ya en las manos de muchos países del mundo, incluyendo República Dominicana, porque yo espero que así sea, yo espero que las autoridades nuestras digan, sí, vamos a ponernos la vacuna rusa mientras tanto, aunque sea en el sector turístico dominicano, vamos a inyectarlos ahí, vamos a utilizarnos como, a mí me importa que me usen de conejillo de India si es necesario, para que el turismo arranque, y entonces, ya a partir de diciembre, entonces sí comenzar con ese salvataje, y le daríamos un plus al marketing de República Dominicana como destino, y entonces empezaríamos ya nosotros a ver esos resultados inmediatamente entre diciembre y enero, cuando, ¿verdad?, comienza el engranaje esa maquinaria a moverse, pero de aquí para allá yo lo dudo, de verdad que yo lo dudo. Bien, Edwin, en estos minutitos que nos quedan, hablemos de Ocoa, tú estuviste aquí en Ocoa en el año 2014, 2013, estuviste viendo lo que hacíamos, lo que hemos estado haciendo en la provincia, como experto que eres en el área, viniste aquí a trabajar con nosotros en una ruta que está, que es la ruta de café de rancho, que está aquí en Mahoma, específicamente en Arroyo Prieto, en las plantaciones en las plantaciones de café Samir, ¿verdad?, de un café hasta cierto punto orgánico, tiene un... Exquisito. Exquisito. Tú has visto lo que hemos estado haciendo, ha estado muy de cerca con nuestra institución y con las iniciativas que hemos realizado. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista del experto en turismo, del conocedor de esta área, dos veces presidente, creo, de la Asociación de Guías de la República Dominicana, eres catedrático, tres veces, eres catedrático también universitario, bueno, etc., comentarista en la Z101. ¿Qué opinión te merece lo que hemos estado realizando, lo que hicimos aquella vez contigo y lo que hemos seguido, lo que hemos continuado realizando para el posicionamiento de este destino emergente, San José de Ocoa? Bueno, mira, de verdad que yo felicito a Ocoa por... Primero, por poseer en su tierra a una persona como tú, un pajador como tú eres, Rafaelín. El que te conoce sabe lo que tú luchas por tu propia provincia y por el desarrollo de Ocoa. Segundo, por la misma oficina, por el grupo de Fondos Projo, que se ha esforzado por echar hacia adelante toda la provincia. ¿Cuántas provincias tienen dentro de su haber grupos que quieran trabajar como lo están haciendo ustedes? Es un ejemplo de imitar. Aquí hay muchas provincias con potenciales turísticos que están ahí dormidas porque sus autoridades están ciegas. incluso hay algunas que han creado también una oficina parecida a la que ustedes tienen allá, pero ni tienen la visión, pero sobre todo no tienen el interés y la pujanza que tienen ustedes para echar para adelante su provincia. Si la provincia de Ocoa entendiera la importancia de lo que ustedes están haciendo, se entregaran en cuerpo y alma para que eso siga caminando y siga mejorando. Porque el Ocoa tiene un enorme potencial. Está compartiendo una de las áreas protegidas más importantes del país como el Valle Nuevo, el Parque Pérez Ranciere, junto con Constanza que también hay otras como ASO y Monseñor Noel. Y Monseñor Noel. Exacto, que comparten áreas protegidas. Ustedes tienen un clima envidiable, una producción agropecuaria chulísima porque son el mayor productor de hortalizas, de ají monrón, etcétera, en clima controlado, además de un café de primera. Tienen un potencial para desarrollar turismo de montaña, para incluso un tipo de turismo de salud, no el turismo médico que nos quieren meter como turismo de salud. Esa es otra cosa, que se puede hacer otro programa de eso, porque aquí vivimos inventando. Ahora un turismo médico nos quiere... Te voy a invitar, te tengo que invitar de nuevo, esto es la primera parte nada más. Nos quiere hacer entender que el turismo médico es turismo de salud y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El turismo de salud es otra cosa. Y ustedes tienen allí las riquezas para el turismo de salud que concatenado con otras provincias de ahí del entorno como el mismo Terabia y Azua, que en Azua tenemos aguas termales calientes, ¿no? en Guayabal. En Guayabal. No, y en otras zonas de ahí. Y en otras zonas de ahí también. En Guayabal. Y entonces, Ocoa, de verdad que debe convertirse prontamente en uno de los destinos, no solamente del turismo interno, sino del turismo receptivo de República Dominicana. La gente de Ocoa tiene que empezar a creer en lo que tiene. ¿Por qué Punta Cana se desarrolló? Porque la gente de Punta Cana tuvieron una visión y creyeron en lo que tenían. Y empezaron a hacer el esfuerzo y luego que hicieron el esfuerzo, entonces le dijeron al gobierno, mira lo que yo tengo, ahora tú tienes que poner tu parte. Y por esa razón el gobierno hace lo que la gente de Punta Cana le solicita. Porque ellos han sabido no solo imponerse, es demostrar que sí hay. Entonces, la gente de Ocoa tiene que creer en lo que tiene y comenzar entre todo a pujar por la provincia, con las autoridades. Si ya las autoridades con la oficina senatorial, con la asociación para el desarrollo. Exacto. Están haciendo el esfuerzo. Ahora le toca también a la comunidad, le toca también a la gente, a los coheños, empoderarse de su tierra y decir, este es el mejor pueblo del mundo con todas las riquezas que nosotros podemos ofrecer. Venga a Ocoa que aquí los vamos a recibir. Y yo estoy seguro que sí, que Ocoa va a ser uno de los destinos de montaña de República Dominicana más visitados. porque tiene, repito, un área encantadora, el mismo, el parque Luis King, la misma historia del padre Luis King, Los Martínez, que es una comunidad para ser mostrada como modelo, como ejemplo de otras comunidades de República Dominicana. Yo he visto dos comunidades en el país parecidas. Una son Los Martínez y la otra es Río Olimpio. Lo que pasa es que Río Olimpio está en la frontera y está muy lejos. Exacto, pero esas dos comunidades son ejemplos a seguir en cuanto a la producción orgánica, en cuanto a su gente. Es increíble, de verdad, visitar los lugares además del escenario natural que poseen, la temperatura y esa vegetación que tienen en su entorno. Entonces, el esfuerzo que hacen ustedes, todo el equipo con el cual tú tú trabajas y al que te has integrado, hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo porque realmente han hecho un enorme esfuerzo para que OCOA muestre sus riquezas y ya tienen en su haber rutas creadas con el esfuerzo de estas instituciones como la de Los Martínez y la de Rancho Arriba, la gente de Mahoma, la zona de Manteca y toda esa área de allí. Donde pueden ser visitados, el que quiera disfrutar de un café orgánico, rico, que desde que usted empieza a llegar a la comunidad, el aroma lo llega. No tiene que buscar letrero, seguir el olor del café y no ir directamente al público. Café Samir. Café Samir. Eso en OCOA. Claro que sí. Bueno, Edwin, tú sabes que Intagra nos da una hora nada más de transmisión continua. Yo te quiero comprometer para una segunda, un segundo conversatorio dentro de muy poco tiempo para que hablemos de turismo comunitario, para que hablemos de turismo comunitario, pero también para que hablemos de turismo histórico también, que tienes mucha preparación sobre eso y mucha información. de verdad, te agradezco infinitamente pidiéndote disculpas por el pequeño incidente de ahorita, pero nada que ver. No, no, no te preocupes. Y comprometiéndote para otra oportunidad para que esté con nosotros acá en estos conversatorios. De verdad, muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones, Edwin. Te aprecio mucho. Gracias, hermano. Te agradezco. Te agradezco. Igual. Te agradezco todo lo que haces por nosotros y te agradezco de verdad la valoración que haces de nuestro trabajo. Fuerte abrazo para ti. Un placer para mí, de verdad. Y nada, cada vez que tú me pidas, me solicites, tú nada más tienes que ponérmela ahora que yo soy tuyo. Muchas gracias, hermano querido. Un fuerte abrazo. Ok. Un placer, hermano. Gracias. Bueno, señores, estuvimos conversando con Edwin Aristi. Sí, Tony Ten está grabado. Lo voy a subir en un momentito a la cuenta de Instagram mía y va para un canal de YouTube que tenemos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. En otro conversatorio más en tiempos de COVID con todos ustedes, señores, muchas gracias de verdad de corazón por la por la amable atención que han tenido en esta en este conversatorio. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en otro conversatorio más en tiempos de COVID aquí en nuestra cuenta de Instagram arroba raflin 06. Gracias. Gracias.